Saludo enormemente esta instancia de asamblea, la verdad que está buenísimo. Yo lo que quería plantear es que esta preparación, digamos, de este paro internacional de mujeres, este año se da en el marco de un debate abierto que está extendido en varios países del mundo y que ha llegado hasta la pantalla de la TV acá en Argentina, por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Entonces me parece que con más fuerza que nunca tenemos que levantar con mucha fuerza esta bandera y llevar este pedido, digamos, que como decía la compañera, es un derecho que se nos viene negando año tras año con el kirchnerismo, ni hablar con cambiemos. Entonces eso, que es nuestra oportunidad para aprovechar ese envión de que la gente, las mujeres, han llegado a la TV y poder plantearlo con mucha fuerza. También este paro se da en el marco, también como planteaban algunas compañeras, de un ataque a la clase trabajadora, de cambiemos, pero con la complicidad del PJ, que le viene de votar la reforma previsional, como también acá se han planteado las compañeras. Entonces este movimiento también me parece que tiene que pronunciarse y denunciar a los responsables políticos de las condiciones de opresión y explotación en las que nos encontramos en toda la clase trabajadora y en especial las mujeres. Pero en este sentido también me parece que hay una fuerte presencia de las mujeres en la resistencia a todos los ataques, a los despidos. Tenemos acá el ingenio La Esperanza, donde está la Comisión de Mujeres, que me parece que esta asamblea se tiene que pronunciar también en solidaridad con esos trabajadores y saludando con mucha fuerza, con un abrazo enorme a esas compañeras que están dando esa lucha, con el ingenio Tabacal también, son luchas que tenemos acá muy cerquita. Y también por último, como decía la compañera Alejandra, que esté muy presente en la bandera por Paulina, que es un caso que ha desnudado toda la complicidad de este régimen podrido, de la justicia, de la policía, del poder político, y bueno, que tenemos que movilizarnos de manera independiente por la bandera de Paulina. Hasta la próxima. ¡Gracias!